Ya soy alguien, batallé bastante desde morro bien movido Las cosas salieron bien Gracias a Dios ya ando bien vestido Ahora en restaurantes finos y un deportivo también Recuerdo antes no traía ni un 5, siempre andaba pensativo Pa' lograr lo que logré Mi primer millón que yo gané, gracias a Dios Reloj cubló, defendió Dios, con porte fino navegando Mi primer millón que yo gané, gracias a Dios Reloj cubló, defendió Dios, con porte fino navegando Mi primer millón, tan muy cabrón Bastante noche es así, siempre chingón Una rebelión, brindemos por lo que hacemos aquí Sigue navegando sin el compa, siempre luchando contra las ondas Tantas peleas, perdí la cuenta, mi inteligencia Mi primer millón que voy a ganar Lo gastaré en mis sueños, en el amor En todas las cosas que yo quiero Tantas peleas, perdí la cuenta, mi inteligencia Tantas peleas, perdí la cuenta, mi inteligencia Ya soy alguien batallé bastante Desde morro bien movido Las cosas salieron bien Mi Dios siempre ha estado de mi lado Por donde sea que ando Siempre me encomendaré Antros y doradas destapando Como es y unos buenos tragos Siempre la pasamos bien Recuerdo antes no traía ni un 5 Siempre andaba pensativo Pa' lograr lo que logré Mi primer millón que yo gané Gracias a Dios Reloj Hublot defendió Dior Con porte fino navegando Mi primer millón que yo gané Gracias a Dios Reloj Hublot defendió Dior Con porte fino navegando